Se me va Buenos Aires Se me muere en la humareda sonza del exilio Ayer no recordé una calle en Villa Urquiza Mañana lo mejor, todo Palermo Será un hueco del olvido Cuando llegue al final mi Buenos Aires Que guardaré de vos un paraíso Una baldosa de la calle nazca Un tango de purliese Un olor de almacén por colegiales Cuando llegue al final mi Buenos Aires Que guardaré de vos un paraíso Una baldosa de la calle nazca Un tango de purliese Un olor de almacén por colegiales Un amigo Se me va Buenos Aires Se me muere Un saludo de almacén por colegiales Un saludo de almacén por colegiales